Salsa de la Buena aquí con Bernice Hernández Vamos a estrenar un temita que todo el mundo conoce De la gran Rocio Hurtar Estreno, estreno La rica salsa Te doy toda mi vida y hasta más quisiera ir Y sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me mueras Ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alquileres, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el anillo y tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Por esas cosas que tú haces conmigo Por esas cosas que tú haces conmigo Lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Tengo el anillo y tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero mi vida es la más deliera Seré tuya hasta que me muera Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero si tú me engañas Debo olvidar Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Eso! ¡Quítalo y sobrante! ¡No hay nada más! ¡Eh, eh! ¡Y vamos! ¡Eso! Es lo mejor Tengo el anillo y tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Y el aplauso de fuerte que se va a ver! ¡Estreno! ¡Estreno acá!